Felices fiestas, que somos felices, que un año más reunidos y que así es como debe de ser. Le damos un beso. ¿Qué tal? Estamos aquí perfectos. Un día estupendo para volar. Estamos a tope. ¿Y tú qué? Igualmente, lo mismo digo. ¿Qué hay ahí preparando la mesa? ¿Qué hay ahí preparando la mesita? Aquí estamos preparando la dos. Aguado el cojito. A ver, levántale la tapa. Madre mía, madre mía, madre mía. Voy a echar el chorizo ya. Fíjate, hace señales de humo. Qué rico. ¿Qué tenemos? Pan ahí. Ya está. ¿Eh? ¿Qué tal, carijero o viajero? No, mamá. Tío, vaya camiseta guapa. Vaya camiseta, eh. Cuidado. ¿Qué has estado haciendo? Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Quién está? Chiquitita. ¿Qué con las panderetas? ¿Qué tal, maestro? Esto está quesito. Está de humo. Luis, dime. Estoy muy cansado del tío que me da rehabilitación. Cascado por los codos. ¿Se acuerda a marchar para el Luis? Yo. ¿Cómo se está de mideos, tío? ¿Cómo se está de mideos? Eh, claro, veo algo que está bien hecho, pues lo quiero Ya está, yo te he tomado por culo, anda Joder, que no se deja coger Vamos a seguir al pinche ¿Tú crees, de la Madrid? Sí, sí, de la Madrid Rico, rico y con fundamento Ahí tenemos el mamá, su crema ahí Fíjate ¡Fatal! Este cocito es... ¡Qué barbaridad! ¡De arte! Este es el que hacen ahí en Puerto Santa María, ¿no? Madre mía, eh, Rafa Esto melloso Esto es melloso Esto es madrileño Esto es madrileño Aquí de Madrid ¡Los cojones! ¡Muy rico! Rafa, ¿qué tal? Esto está espectacular ¿No se está mirando? Y al riñano ni nada ¿A qué artífice? ¿Se trae la riñano? Bien aquí a con nosotros Hermano Sandoval ni nada Ni nada ¡Eres un pintundi! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Y la comida de los pobres son las que me jodan Me comieron todas unas migas carrasco Que cabrón eres Eh, guata, es que llamo todo Ahí, 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 me voy a verte por el ciego ¿Está bueno o no? Está buenísimo ¿Qué tal, abuelo? De puta mi vida Muy bien, muy bien Aquí lo que le falta es que me andes El de las mil pesitas ¿Cómo estamos, tío, joder? Sí, 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 sí Venga, vino tú, saca vino aunque sea una de las... ¿Qué es esto, tú? Si no te saco Maragón, que luego me jodiste lo vídeo, ¿sabes? Como en el museo ¿Seca el Angelito? A mí no Ahí, ahí, ahí Angelito la saco Saca, casi ya cayó Ana Encontra a su novia Pues tú me has dicho como es ella me gustó la información Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido Oye, ¿cuándo termina el autogiro pequeños? ¿Eh? ¿Cuándo termina el autogiro pequeños? O sea, que tú no me gustaba ¿No nos gusta el autogiro? ¿No nos gusta? Ya, es que no Vais a copiar, ¿eh? Que te copies tú, mi sitio Yo que sí me gusta mucho 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 Yo que sí Yo me apunto La siesta la podido tratar Lo que pasa es que llegué y rápido lo metí para adentro para andar Yo ya tengo bastante problema Aquí Mustang 2 Mustang 2, radio tío, soy yo Mustang 2 Mustang 2 que lo vamos a arreglar Para vendérselo a alguien que sea más hábil Por ejemplo, y volvamos al autogiro que es lo que nos gusta El piso está vivo de mi garro Aquí me tenéis con dos cojones Volando ya es que van después de Maragón Bueno, yo cada vez vení Pues yo cada vez más Aquí es lo horito Aquí es lo horito En el momento que vi que esto podía manejarlo un poquito Ahora Tú fíjate lo del fuego como les quiera la cara, ¿eh? ¿Has visto la cara? ¿La ropa? ¿Ya me la ha quitado? ¿Qué es el camino sexto? Pues ya lo sabéis Con un euro, va a ver Un medio litro de gasolina ¿Te parece la duquesa de agua? Un medio litro de gasolina Te das bien con una estofarita Gasolina Y das con un mechero Y ya está listín hecho Ay, qué cabrón ¿Pero esto dónde lo has sacado, tío? Lo he hecho yo, coño ¿Quieres uno? Lo ve dos Lo estoy patentando A ver ese poquito que te has dejado ahí Solo cuerpo Así, hombre Pero bueno, no me jodas Que se me va a quedar el pito Ahí tenemos Vamos a Tito que está haciendo la digestión Está haciendo los estiramientos después de comer 15% Ay, cabrón Toma La pasolina tiene un 15% de agua ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! 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 தconista